Muy buenas a todos, aquí la de Pedir y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO. Empezamos con el primero de dos vídeos que van a ver del torneo que hice en mi ciudad de la Copa Reino. Hay que decir que la verdad es que es el torneo que por temáticas, por tipos, más se repetían los Pokémon. Al menos cuando lleguemos a las últimas fases del torneo veréis que se repiten muchísimo, pues 5 o 6 Pokémon como máximo. Y bueno, por eso lo que voy a hacer es poneros solo los combates más complicados, que sean más al límite o con algunos Pokémon más diferentes que me han llegado a sacar. En este caso me sacaron una Kindra, que fue la única persona en todo el torneo, la única Kindra que vais a ver en todo el torneo está aquí. Nos tira un enfado, yo me cubro, aunque tampoco era extremadamente necesario la verdad chicos. Y de momento vemos que mi contrincante va bastante por delante, pero no tiene escudos porque le hemos hecho gastar todos los escudos con los Garra Dragón de Flygon. Vale, la verdad es que Flygon no me acabó de convencer, pero por ejemplo contra Stilix habría venido muy bien, la verdad. Sacamos aquí al Lucario contra Stilix porque Stilix contra Bastidon le gana bastante bien. Y aquí mi contrincante me saca un Charizard. Yo ya no puedo volver a cambiar al Bastidon, así que me temo un poquito lo peor. Por suerte aquí el Lucario pues carga bastante rápido la verdad y no, no da tiempo a cargar el Puño Incremento. Así que decido no gastar mi último escudo ya que no me daba tiempo y prefiero con el Bastidon acabar de machacar al Charizard solo con el Antiaéreo. Bastante fácil. Y aquí nos toca la lucha de Stilix contra el Bastidon. Por suerte yo tengo un escudo y él no, así que decido usarlo ya de primeras para su triturar. Quizás me lo podía haber guardado por si mi contrincante me quería tirar un Terremoto, ¿vale? Pero bueno, nosotros tenemos ya Lanzallamas cargado. Lo habíamos cargado un poquito con el Charizard, así que Lanzallamas que le tiramos y con un Lanzallamas más ganamos. La cuestión está, ¿me va a matar él si hace un Terremoto más rápido que yo? Pero no se fía de cargar antes el Terremoto. La verdad yo creo que no le daba tiempo, así que decide tirar primero el Triturar. Pero a mí me va a dar tiempo perfectamente a cargar el Lanzallamas antes de que él cargue otro Triturar o mucho menos el Terremoto. Así que vamos a conseguir vencer en esta batalla. Hay que decir que en total hice 8 batallas en la fase de grupos y solo os voy a enseñar las 3 mejores. Bueno chicos, en esta batalla vamos contra Charly, vamos contra Kogote, que ya lo habéis visto en algunos directos de intercambios, ¿vale? Y quien me pasó el Grodon Shiny. Y aquí pues él empieza un poquito mejor y yo saco rápidamente a Lucario, así que él rápidamente tiene que cambiar de Pokémon. Me va a sacar una Altaria que me hace counter, pero lo bueno es que yo ya tenía cargado directamente. Contra esa Altaria un Puño Incremento, lo cual hace que me chete un poquito el ataque y consiga pues meterle más con los básicos sobre todo. Y también le puedo dar más fuerte ahora con el segundo Puño Incremento. Aquí algo que hace mucha gente es tirar Bola Sombra. Yo prefiero gastar Puño Incremento porque le pegas más con los básicos. Y si tú ya entras contra una Altaria con un Puño Incremento hecho, aunque lo pare con el Escudo, ¿vale? Tú ya te va a dar tiempo a tirarle 3 Puños Incremento en total y le vas a estar pegando más con los básicos. Fijaros que me da tiempo a 3 Puños Incrementos si empezamos directamente con uno. Con lo cual al final, a la larga, fijaros que nos ganamos mutuamente el Altaria y el Lucario. Incluso el Lucario llega a sobrevivir, ¿vale? El que le hace más, más, más counter a Lucario en esta liga es clara, claramente el Marwak. Que eso lo veremos sobre todo en el segundo vídeo. Que, bueno, no me quiero adelantar, pero el segundo vídeo está bastante fuertecito. Fuertecito. Vamos contra el Lucario en este caso de Charly. Vale, que lo malo para Charly en este caso es que fijaros que vamos a parar su ataque. Pensaba que era Bola Sombra, ¿vale? Y no, tiene a bocajarro, ¿vale? Creo que no tenía MTs Charly, me dijo, para poner el Puño Incremento. O que utilizó unas cuantas y no le salió, ¿vale? Tuvo muy mala suerte en ese sentido. Así que no llevaba el Puño Incremento, con lo cual, pues, claro, pierde muchísimo el Lucario. Aquí nos saca Bastiodon, que sí que es verdad que nos va a reventar el Altaria, ¿vale? O sea, claramente nos va a reventar el Altaria, en roca afilada. Y adiós a nuestro pobre Altaria. Y ahora es lucha de... lucha de prehistóricos. Pero claro, mi Bastiodon está a tope de vida y el suyo estaba ya a la mitad. Con lo cual, evidentemente, aunque él me tira ahora su cargado, a la larga voy a acabar ganando yo. Pero esto me da tiempo a comentaros que en el segundo combate contra Charly me venció a él y bastante bien, ¿vale? O sea, le quedó como toda la vida de su Pokémon. Así que no voy a poner ese combate, no porque haya perdido, ¿vale? Sino porque no tuvo mucho interés. Me ganó bastante bien, ¿vale? Chicos, saqué a Flygon y fue muy mala idea, de verdad. Me lo ganó bastante rápido. Y después también me machacó bastante, creo que fue con el Marwakalola. Pero eso ya... combate es así, ya los veremos en la segunda parte que está muy interesante. Y aquí os voy a enseñar solo los mejores de la fase de grupo, los que están más al límite. Conseguimos ganar a Charly y vamos a otro combate que me gustó mucho. Otro Pokémon que no había visto y que me sacaron. Chicos, en este caso vamos contra Kate. Kate empieza con un Marwakalola. Marwakalola me hace muy, muy counter a Lucario. Pero claro, contra Altaria, pues nosotros empezamos bastante bien. Y nos saca un Empoleon. Con el Empoleon fue muy sorpresa, la verdad. Y hay que decir que no va nada mal. Pasa que, claro, contra un Lucario, pues el pobre Empoleon no le da tiempo a hacer gran cosa, ¿vale? Pero contra el Marwak, por ejemplo, pues no está nada mal. Tiene Ventisca también, así que nada mal el Empoleon aquí. Kate pensaba que le daba tiempo a cargar su Hidrobomba, pero no. No le dio tiempo y ahí gastó un escudo sin más, ¿vale? Perdió un escudo, por así decirlo. Aquí tenemos directamente nuestro ataque aéreo contra su Lucario. No tenía mal equipo. Quizás el Empoleon no es lo mejor del meta, pero está curioso. Y por eso es que no sé en el combate que estaba curioso lo del Empoleon. Y aquí ya solo le queda al Marwak. Y claro, el Marwak contra Altaria, pues no va bien. Sí que hubiese ido bien ese Marwak contra Lucario y si ganas tú bien empezando, ¿vale? Y después consigues sacar el Marwak contra Lucario sin que Lucario pueda cambiarse, ya tienes la partida, podríamos decir, ganada, ¿vale? El Marwak de verdad que... Marwak está bastante roto. Si lo sacas bien sacado, lo vais a ver, como os digo, en la segunda parte. Aquí vamos a ganar al final bastante fácil. Por mucho que nos tire los ataques, nos quedaban los dos escudos con el Altaria. Así que usamos los dos escudos para parar sus bolas sombras, que fijaros que aguanta muy bien el Marwak los Dragoalientos. O sea, fijaros que bien aguanta los Dragoalientos, ¿vale? Aguanta muy, muy bien. Y ahora, chicos, directamente vamos a ver el mejor combate de los cuartos de final. Bueno, chicos, ahora estamos ya directamente en cuartos de final. Quedé primero de mi grupo. Eran cuatro grupos de cinco personas, unos 20 jugadores. Y quedé primero porque gané siete de los ocho combates, ¿vale? Se hicieron cuatro rondas con vuelta también. O sea, ida y vuelta. En total eran ocho combates. Y yo gané siete y solo perdí uno contra Charlie. Melo también consiguió pasar. Ya quedó segunda de su grupo. Y como se enfrentan los primeros contra los segundos, tuvimos la mala suerte de que nos tocó enfrentarnos en los cuartos de final. Aquí yo ya sé qué pokémons tiene Melo. Melo no tiene tantos polvos estelares ni caramelos para chetarse según qué pokémons. Así que yo ya sabía qué pokémons más me iba a usar. Lo que no sabía era el orden, ¿vale? Así que yo tenía aquí ventaja, un poquito de ventaja sobre Melo. Ya sabía lo que iba a usar, ¿vale? Empezamos con Altaria. Melo empezó con Lapras. A priori Melo va ganando. Sí que es verdad. Pero yo cambio a Lucario. Por muy rápido que cambie Melo, que lo hizo, Lucario ya cargó como más de medio puño incremento. Y lo que os digo, si ya empiezas con un Lucario contra una Altaria con un puño incremento o casi un puño incremento cargado, ya lo tienes bastante, bastante ganado. O al menos vas a empatar Lucario contra Altaria. Aquí sacamos a Bastidon. Melo tiene que cambiar. Yo sé que va a sacarme un Lucario. Así que rápidamente cambio directamente a la Altaria. Aquí decido, evidentemente, comerme su primer puño incremento. Sé que le va a dar tiempo a tirar otro como mínimo. Así que prefiero gastar el escudo en parar su segundo puño incremento que pega más fuerte después de haberse aumentado el ataque en el primer puño incremento. Aquí, evidentemente, Melo tiene que pararme el ataque aéreo. Si no es que ese Lucario lo hubiese reventado bastante fuerte. Y ahora sí que Melo me tira su puño incremento. Este hace más daño que el primero, con lo cual este sí que lo quiero parar, ¿vale, chicos? Aquí a mí me debería dar tiempo o no al ataque aéreo. Pero sí me da tiempo muy justo, ¿eh? Si Melo llega a cargar un puño incremento antes que yo, nos habría ganado el combate porque después el Lucario me machacaba, ¿vale? Me machacaba el Bastidon. Así que suerte que cargamos el ataque aéreo un poquito antes que el último puño incremento de Melo. Y aquí ya sí que el Bastidon, con encima un poquito cargado que teníamos el lanzallamas, pues ya conseguimos, o el Roca afilada, conseguiremos vencer a Lapras de Melo. Conseguimos pasar a semifinales, ¿vale? Aquí hay dos opciones, que gane y pase a la final o que pierda y tengamos que jugarnos el tercer y cuarto puesto, ¿vale? Así que no os perdáis la segunda parte, que os voy a poner todos los combates, los que gane y los que pierda. Y vamos a ver qué pasa en esas semifinales. Dejad un like si os ha gustado el vídeo y vamos a por el segundo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.